Música Hola que tal gente de youtube bienvenidos a mi canal yo soy albelezz y vamos a comenzar Bien como podemos ver este bueno hoy día no estoy trayendo nada Hoy día no voy a sortear nada por si acaso Lo que más bien voy a ver y estoy viendo y estoy observando el evento de fin de semana de esta semana Bueno como mayormente no lo platico y no lo veo Vamos a ver que nos trae Rackion para el evento de fin de semana de esta semana de octubre Bueno lo que he estado observando vamos a ver vamos a abrir Lo que he estado viendo es que están dándonos a ver cada 50 minutos si no me equivoco en un Dragon Core Bueno si eres pollito y no sabes para que sirve un Dragon Core pues bueno te digo que es para hacer nivel O para darle más nivel cada 10 niveles o sea subir cada 10 niveles a tu criatura Y nada pues eso te puede ayudar a beneficiar También es útil para las criaturas de atributos si es que no sabías también pues ya lo sabes Y nada pues después he visto que hay un ítem más A ver vamos a ver ya Evento es fin de semana ¿no? Sábado y domingo y todo eso Bla 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 Bien a ver como pueden ver ahí Ahí está Dice experiencia de oro por 4 Bueno esto es algo bueno 80% de descuento como siempre el 80% de descuento Y a ver Rafinaría más 15 de lo que estaban esperando Bueno voy a aprovecharlo El día de repente sábado o domingo voy a hacer la refinería Y bueno van a ver ahí más o menos como funciona Bueno como es que yo hago el proceso de refinar ¿no? De refinar los ítems Si es que bueno también tienes que tener oro ¿no? Y también te voy a decir como conseguir ese oro Si es que no sabes Voy a hacer un video para poder mostrarles como consigo oro Rápido ¿no? Bueno algunos deben saber que en el TMPAR ¿no? Pero también no Si es que no sabes a lo mejor voy adelantando también en mazmorras ¿no? En mazmorras difícil consigues un buen oro Listo Si tienes buen oro vas a poder ¿no? Refinar Pero si no tienes mucho oro pues no te aseguro nada Bien A ver Después de la refinería tiempo acumulado Lo que todos están esperando ¿no? Lo que es el tiempo acumulado Podemos ver 30 minutos megáfono Bueno nos llega No diría si directamente nos llega el chorizo El bendito megáfono Solo puedes mandar mensajes Bueno si es que puedes le enviar mensajes a Racken Oye no sé ¿Cuándo vas a traer el evento de R y Cash? ¿no? Lo que queremos todos Para poder mejorar nuestra cuentita Entonces bueno Eso supongo que estará esperando la mayoría Porque antes de que termine la pandemia Estaba Racken ofreciendo buenos premios Bueno digo buenos eventos De fin de semana Seguido podemos ver el Dragon Core Lo que les dije 50 minutos Y bueno tienes tu Dragon Core Y es útil para poder darle nivel a una criatura ¿no? Criaturas normales No King Porque a los Kings no se les puede dar nivel 99 O digo no se les puede subir nivel así con piedras A menos que Racken invente algo nuevo Como que para que gasten todos ¿no? No sé Unas Ultra No sé O King King Core No sé algo así ¿no? King Core o algo así No sé Si mete eso y bueno ya lo venda en Cash Y bueno ya Son cosas Cosas que de repente pueden ayudar Más adelante Que bueno si es que me está escuchando No sé El Gm ahorita Bueno de repente es una buena idea Y nada Seguido vamos a ver Lo que es ¿no? Lo que sí más bien Lo más interesante Es lo que Está ahí ¿no? Por 80 minutos Fallen Amelia Pixis Que es muy útil Para poder No sé Si es que tienes suerte Si eres el afortunado El muy 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 afortunado Vas a poder sacarte una Fallen Amelia O sea que eres muy suertudo Y ahí si no eres tan suertudo Te sacas apenas una Amelia ¿no? Bueno una Amelia también es útil Y si tienes tres de repente Te puede ayudar Las haces 99 y ya También lamentablemente No se puede subir a las A las Amelias O Fallen Amelia O Demon Amelia Con Con Dragon Core Así que no te das ilusiones Listo Después tenemos seguido Ahí el evento 5 Lo que es La hora feliz ¿no? La hora feliz Porque bueno Vamos a ver Cual es lo importante A ver A las 6 de la tarde Tienes que estar conectado Y ahí va a estar tu cupón De 50% de descuento Es muy útil Por si acaso Este cupón Yo tengo uno de 70 ahorita Que no me va a durar mucho Esta mañana creo Y seguido Tenemos ahí A las 7 El Random Point Point Batch Ese Que bueno Es para que te dé Puntos de evento ¿no? Entonces bueno Eso si es muy útil Para que puedas sacar Los Ultra Core Porque para criatura buena También ¿no? Si es que nunca has tenido Un King Musketer Y si eres pollito Es bueno Sería bueno Que juntes esos puntos ¿no? Quizá de repente Tienes suerte Y te sale 2500 Hasta 5000 Y nada pues Eso ya depende de tu suerte Seguido Tenemos ahí A las 8 En Perú El Super Core Advance Que ese si es muy útil El que está Incluso está en cada evento ¿no? En cada evento de mes ¿no? Cada evento mensual Está ahí ¿no? Por kills Cada 50 kills Te dan un Super Core Advance Que es para Para refinar de frente De frente a más 15 Los Los ítems Armaduras Todo eso A más 15 Con fondito ¿no? Digamos tienes una armadura Con fondito naranja Y Quieres refinarla A más 15 sin sufrir Porque La verdad La verdad Se sufre para refinar Entonces Ese sería el problema ¿no? Entonces Si tú quieres evitarte eso Pues Te conectas de esa hora Y ya está Evitas eso ¿Listo? Bueno Como podrán ver Eso es lo Lo que trae ahorita Racking Y pues nada O sea Ahorita aprovecha ¿no? Por ejemplo Lo que se está diciendo A ver Vamos a ver El mercado No hay nada No hay nada en la tienda ¿Por qué no habrá nada? No lo sé Esto si es extraño No hay nada en la tienda Tienda limitada Bueno Espero que lo resuelvan En cuanto a lo que se está diciendo En puntos de evento ¿no? Por ejemplo Random Point Bach S Te da esa opción ¿No? De tener más puntos Por ejemplo Acá ya tengo buenos puntos Y podría sacar esto ¿No? Por ejemplo Este Super Core Advanced El que van a dar A las 8 ¿No? A las 8 en punto Y nada pues Tú puedes sacar Ah y este es el famoso Dragon Core ¿Qué ves? Por ejemplo Cada éxito 100% asegurado Que puedes refinar ¿no? Garantiza 10 niveles Entonces puedes Puedes aprovecharlo Aprovechalo Y vas a poder ¿No? Tener unas buenas criaturas Nivel 99 Por ejemplo Esta criatura La he hecho Nivel 99 A puro Dragon Core ¿Por qué? Porque bueno Supongo que sí se puede ¿No? Pero esta no Esta no se puede Intentado una vez Y nada Es lamentable Bueno y En cuanto a lo demás Bueno casi Viene a ser todo lo mismo ¿No? Ah lo que se está diciendo El ítem El ítem de De la Fallen Amelie ¿No? Acá está Este ya que es ¿Ves? Por ejemplo dice Puedes obtener varios ítems Al azar Como una Amelie atributo Demon Amelie atributo O una Fallen Amelie atributo Bueno por ejemplo Eso ya depende de tu suerte Pero yo siempre digo Siempre digo Y creo Que a veces a los más pollitos Les toca buenas cosas Bueno eso depende de tu suerte Como te digo ¿Listo? Conmigo será hasta la próxima Ya me conocen Mi nombre es AlvelyZ Y en el próximo sorteo Bueno ahí si voy a sortear Digo en el próximo video Voy a sortear ahí El set que les prometí ¿Listo? Conmigo será hasta la próxima Y chau chau